En esta cabaña se ha descubierto algo aterrador. Mira, tronco. Hay dos niñas. ¡Me ha mordido! ¡Haz algo! ¡Tío, qué coño era eso! Las hermanas que quieren adoptar están aquí. Joder, perdón, no son estas. Para poder sobrevivir a su brutal aislamiento, las niñas crearon un guardián imaginario. La llaman mamá. Parecen buenas niñas, doctor. Nos las llevamos. Aquí te protegeremos y te cuidaremos para que no te pase nada. ¡La leche! Ahora, algo sobrenatural se ha desatado. Iván Atimarte, medium profesional. Voy a tener que llevarme algunos de sus efectos personales. Solo es para comprobar si tienen restos de espíritus malignos. ¡Eh! ¡Nos está robando! Me han poseído el puño, señora. Hola, buscamos un libro que detenga a los espíritus malignos. Hay libros que jamás deberían leerse. ¡Vais a morir todos! ¡Vais a morir todos! Dios, esto es muy chungo. Hay momentos que jamás deberían grabarse. He encontrado una grabación que dejaron los anteriores propietarios. ¿Lo has oído? Tengo miedo. Oye, Lindsay, no hay nada que temer. He superado cosas peores. Hay puertas que jamás deberían abrirse. No entres ahí. Yo no lo haría. Yo sí. Yo no. Tú no eres mi jefa. Yo no te voy. Oye. Os he dicho que no dejaras entrar a nadie. ¡ Hola, cosa guapa. ¿Qué hace? ¿Me da un besito o qué hace?